Justamente sonó en honor a Rosarito Vera Peñalosa y nosotros con orgullo llevamos ese nombre. Así que hemos organizado hoy este encuentro de juegos y de jardines. Hemos invitado a otros jardines, al jardín de la escuela Carlos Juan Rodríguez, a nuestros ex alumnos de la escuela 184 Manuel Belgrano y a nuestros vecinos, los alumnos de la escuela especial número 8, Jorge Aostre. El juego es la mejor forma de compartir nuestra actividad. Así que esa era la propuesta, distintas estaciones de juegos con los alumnos del profesorado de Educación Física que son los animadores de todos los juegos, también con el cuidado y el acompañamiento del personal de maestranza de nuestro jardín y por supuesto bajo los ojos vigilantes de los papás. Tenemos el orgullo de decir que es el encuentro número 26 que hacemos, o sea que da bastante experiencia y los chicos se divierten, los padres se divierten. Esto no es solamente para el nivel inicial, si bien yo hace 35 años que estoy en nivel inicial, pero no es solo para el nivel inicial, habría que pensarlo para toda la escuela, primaria, secundaria, inicial. Si el chico no puede aprender de la manera que le estamos enseñando, ya es hora de que empecemos a enseñarle de la manera de que ellos aprenden, que es jugando. También desde el Ministerio de Educación hay una propuesta para el día viernes que se va a realizar en el Centro Educativo Número 1, donde participan, están invitados, no es obligatorio, todos aquellos que quieran asistir, en el turno de la mañana y en el turno de la tarde. Las jardineras en realidad somos inquietas, activas, la verdad que nos encanta de que nuestro nivel sea reconocido como un nivel en sí mismo, como el primer eslabón del sistema educativo, que todos sepan que los chicos cuando vienen a la escuela, al nivel inicial, vienen a aprender, que no vienen solamente a jugar, que los chicos, si bien el juego es un contenido en sí mismo y está previsto en la ley, en la nueva ley de educación, los chicos aprenden jugando.